Desde hace varias temporadas, Alfredo Morelos ha estado en el Rangers de Escocia, algunas mejores que otras, pero en esta en especial, el búfalo ha perdido protagonismo, al punto de prácticamente no ser tenido en cuenta en el equipo. Por eso, y porque desde hace muchos mercados ha sonado para salir, Alan Hutton, el ex delantero del Rangers, dijo esto en conversación con Football Insider. Sabemos lo que está pasando con Alfredo Morelos, realmente ha luchado esta temporada, ya sea porque Antonio Kolak ha entrado y lo ha hecho muy bien. Tal vez Alfredo pensó que iba a volver y entrar directamente y ser el hombre principal, y eso no ha sucedido del todo, sus actuaciones no han sido grandes. Parece que ahora sí, esta novela cambiará de aires. Esta mañana en titulares les habíamos dicho, por información oficial, y ojo con el oficial, que el Medellín iba a cerrar como local en la final de la liga. Sin embargo, la de Mayor se rectificó y aclaró lo siguiente mediante un comunicado. El Deportivo Pereira y el Independiente Medellín empataron en puntos con un total de 44 cada uno en la sumatoria de las fases 1 y 2, el todos contra todos y cuadrangulares, lo que nos lleva a la aplicación del segundo criterio de desempate. En la tabla de reclasificación de la Liga Betplay de Mayor 2-2022 clausura, Deportivo Pereira ocupa mejor ubicación al tener una mayor diferencia de goles con respecto al Independiente Medellín. Por lo que el local en el partido de vuelta sería Pereira. Cracks, ya solo faltan dos juegos para que se termine nuestra liga y seis equipos ya tienen asegurada su presentación en torneos internacionales. Nacional Millonarios Eldim estarán en la Libertadores 2023, mientras que Junior, Santa Fe y Águilas están instalados en la Sudamericana. ¿Será que este es el año donde por fin hacemos una buena presentación internacional? Seguimos con las reacciones de la jornada final de la liga y empezamos con Alberto Gamero que dijo que esto es lo que necesita el club para el 2023. Nos queda y vamos a traer, porque pensamos que este equipo necesita unos refuerzos. Hay que fortalecer el grupo, pero tenemos en cuenta que hay una camada de jugadores que viene pidiendo pista, pero no se va a tratar de traer jugadores para olvidar a los que están. Queremos que los jugadores que vengan aporten y enseñen a los que están. Además, el director técnico dejó caer una frase que a muchos les sorprendió, pues dijo que se le hacía extraño que luego de tantos años el Pereira ganara en Barranquilla, como insinuando alguna cosa, o a ustedes, ¿qué les parece? El Junior, por otra parte, denunció la salida de siete jugadores que son Jessy Cabrera, Carmelo Valencia, Fernando Uribe, Fabián Zambuesa, Edwin Cetre y John Pahoy. Con una gran conexión. Así se ve a James con Marcelo en los entrenamientos de Olimpiakos. Sherman Cárdenas no seguirá en Bucaramanga y el jugador ya está escuchando ofertas. Once Caldas es uno de los interesados. Según el periodista Julián Capera, si bien el negocio entre Tolimi Nacional por Rovira y Mosquera no se ha podido cerrar porque el mediocampista decidió esperar propuestas de afuera, los clubes no descartan que el defensor pueda llegar al equipo verde en otra operación como un canje por otro jugador. Se mueve el mercado de fichajes por nuestros cracks y parece que Teo Gutiérrez podría salir del Cali. Según Guillermo Arango, periodista de Antena 2, Belgrado de Córdoba estaría pensando en contar con nuestro jugador.